Lo decíamos en los adelantos también en Ibarlucea, este sábado se va a estar desarrollando un té, en este caso va a tener la participación justamente de la organización de la parroquia Santa Rita para que aquellas personas que quieran ir, está abierto para todo el público, no solamente para poder colaborar con la parroquia sino también para poder ir a pasar una linda jornada de sábado durante la tarde, lo puedan hacer allí en el salón parroquial. Vamos a compartir más detalles, si les parece, de lo que será justamente este té bingo que se va a desarrollar este próximo sábado desde las 15.30. Los preparativos vienen bien, esperamos contar con mucha gente, ya que es para ampliar la parroquia, estamos haciendo distintos eventos, hemos vendido empanadas, se hizo la cena de Santa Rita, necesita todo para tratar de ampliar el templo porque es muy chiquito y tenemos la posibilidad de ampliarlo hacia atrás, así que bueno, la economía no nos ayuda mucho tampoco, así que bueno, haciendo eventos para tratar de conseguir el dinero que necesitamos. ¿El horario del té para el sábado? Es este sábado a las 15.30 en el salón comunal. Bien, y aquellos interesados que lo que tienen que saber, temas de inscripciones también, si tienen que traerse la taza. Sí, tienen que traer la taza y un avirome como para poder jugar al bingo y ganas de jugar, si quieren pueden adquirir las entradas en la puerta. Bien, ¿el precio de las entradas? 1.500. Bien, me decías también fuera de micrófono que es una tradición para ustedes organizar este tipo de eventos, en este caso el té. La cena es más tradicional, el té ya hacía bastante tiempo que no lo hacíamos, sí, pero bueno, tratando de volver a implementarlo. Por último, me imagino, bueno, las expectativas en alta y también que se sume toda la gente para colaboración de todos ustedes, y como vos bien lo describías, este momento económico que se vive no es muy complicado. Sí, sí, la verdad que esperamos contar con la colaboración de todos porque se está haciendo pesado el conseguir los fondos necesarios.